Morelia integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación del Estado. El líder de la sección 18, Juan José Ortega, explicó que sólo quedaron libres las áreas en donde se realizaron trámites para liberar los cheques de los profesores.